Canta Chamo Canta Chamo Que tu canto Huele alto Canta Chamo Canta Chamo Que tu canto Huele alto Les canto esta canción Sintiendo la emoción Que me dan sus manos Me dan sus manos Cantando siempre así Sonriendo siempre así Tu edad propia de vivir Canta Chamo Canta Chamo Canta Chamo Que tu canto Huele alto Canta Chamo Canta Chamo Canta Chamo Canta Chamo Canta Chamo Que tu canto Huele alto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ye, 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 ye Ye, 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 ye Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, ye, oh, yeah Na, 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 na Na, 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 na Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto Oh oh oh, oh oh oh, yeah 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 Oh, 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 yeah, 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 oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 yeah, oh Canta chamo, que tu canto huele alto Canta chamo, que tu canto huele alto